Música 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 ¿Cómo se fue aquel día? Bien, sí señor ¿Y apenas para el trabajo y todo? Sí, fue medio, apenas A mí se mudaba un poco más Y eso pasaba No, es que fue súper calculado, ¿cierto? Yo bien, sí señor Este aquí Escoge si te queda bien ese cojín Sí Sí Mucho calor Es que hemos corrido No, ya casi ya bastante Acuérdate, ya tengo aquí ¿Qué es lo que me falta trabajar? Perfecto Listo, entonces Cierra los ojos, vamos a aprovechar Todo el tiempo Ya el este ya está Bueno, entonces Cierra los ojos Escucha todos los sonidos Todos son todos Me cuidaba los sonidos Escúchalos con mucha función En la medida que escuchas los sonidos Desconectate O sea, ignóralos Solo mi voz Escúchala Desconectas de todos los sonidos Y ninguno te va a interrumpir Ahora respira De la forma como cuando uno está Inspirado O enamorado Respira muy seguido O sea, llena los pulmones de él Eso, así en ese ritmo Síguelo Y no te detengas Vas a respirar De esa forma Y yo te voy guiando En este viaje En la medida en que tú estás respirando Siente el cuerpo Pesado Eso Respira así Rápido Como cuando uno está bien Inspirado Inhalas Y exhalas Con fuerza Y continúa así Hasta cuando yo te lo diga No importa Que sienta lo que sientas en el cuerpo Sigue respirando así Porque lo que vamos a hacer Es que tú te vas a dar cuenta Que existes Y al existir vales Y como dice Por ahí Descartes Pienso Luego existo En este momento Tú te vas a dar cuenta De tu existencia Porque estás pensando Porque ya te acuerdas de ti Y ahora sí te vas a dar cuenta Que tienes que Ponerle cuidado A este ser En la medida en que tú respiras Te relajas mucho más Tanto Que todo Que todo Tu cuerpo Queda Totalmente Inactivo Y vamos a hablar Es con tu espíritu Te sientes Muy bien Pero muy bien Muy relajado Y te gusta Esta sensación Te encanta Esta sensación Cuento de 10 a 1 Al llegar a 1 Recordarás La causa De tu inseguridad 10 Totalmente relajado Muy tranquilo El cuerpo Muy pegado No lo puedes mover Mueve Muy concentrado Nada te distrae Estás Muy feliz Porque vienen muchos beneficios Para ti 8 7 Te sientes Muy bien Concentrate en la respiración En tu corazón Como palpita En el cuerpo Como está pesado Y pegado 7 Vas muy bien Siente Escanea todo tu cuerpo De pies a cabeza Y siente Como va pasando Una energía Que te ayuda A relajar Cada vez Más Y más Hasta llegar Hasta la punta De los pies Y te sientes Muy bien 6 5 5 Te sientes En un sueño Muy profundo Pero me escuchas Y estás En un plano Muy tranquilo Muy feliz 4 4 4 3 Van pasando Muchas imágenes Tan rápido Como flash Y va llegando La que te ha causado Mucha inseguridad 3 Al llegar a uno Llega la causa Sea en esta vida O en otra En este mundo O en otro En cualquier plano Sin importar Donde viene Pero si Vamos a identificar La causa La primera causa De tu inseguridad 2 1 La primera causa De tu inseguridad Ha sido La La poca unión Que he tenido Pues Por lo principal Que es Lo de Lo del estado De salud Entonces Ha sido Como Grande en eso La inseguridad La inseguridad Es por Por eso Es inconveniente De vista Es algo Que me ha Como Marcado Bastante Bastantemente No se En que formas Pero Se ha Admitido Fuerte Busca La primer Ya sabemos Que es Por la vista La primer Vez Donde Tú Empezaste a Albergar Y a criar Esa inseguridad Porque Pudo ser Siendo un niño Búscala Si Comenzó Desde Siendo pequeño Que edad Tienes Como si fuera presente En presente Cuantos años Tienes Cuando llegó Ese momento En que Tú empiezas A Relacionar La salud Con la inseguridad Con los miedos Ocho años Ocho años Que pasó Ese día Comenzaba A A Tener baja vista Y Y Entonces estudiaba Pues Se me dificultaba Pues mirar Por ejemplo El tablero Entonces No podía entender Bien ya Igual Ya Me esforzaba Para mirar Me tocaba Pararme Y Acercarme Hasta allá Entonces Lo cual Me daba pena Y Como Estrés Al Poderme Hacer eso ¿Qué pensabas De la gente De los muchachos Que te molestaban? Al comienzo Trataban De reprimirme Pero Me aguardaba Pero al ver Que cada día Iba disminuyendo La vista Y Pues obviamente Que yo iba A tener Más Más Formas Para yo Poder Seguir haciendo Lo que estaba Haciendo Como pararme Y acercarme Más A lo que estaba Mirando Y Pues iban a haber Más burlas Entonces Ya comenzaron Como a A estresarme A A Todas esas cosas En tu casa ¿Qué te decían? En mi casa Pues No Trataba De no decirles Nada Porque Habían Momentos Fuertes Económicos Entonces No quería Como Ponerles Como Más Problemas No me lo guardaba yo ¿Ellos no sabían Que se te estaba Disminuyendo La vista? No No les decía Nada ¿Fue a los 8 años O antes? 8 años 8 años 8 años Empezaste Tú vas a sentir Que Disminuía Sí Disminuía Muy rápida En cierta lentitud Pero De 8 A los 10 años Fue Sí Fue Bastante Rápido Es un ojo O los dos ojos Los dos Y ahorita Que tienes ya Veintitantes de años Tú Te has dado cuenta Que En algún momento Se paró La La Disminución De vista Pues He tenido Tengo la vista Tan bajita Pues Que no sé Ya Si Si Decir Si ya Ha quedado Que tal Pues yo Creo Que ya Paró Pero Creo Que Con una vista Muy bajita ¿Tú sientes Que se paró En qué momento? Ya Porque Ya Lo 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 corto Que veo Ya lo veo Como muy Siempre Muy seguido Entonces Digamos Si Es como Un ejemplo Si yo veo Media Media Naranja A cierta distancia Todavía la sigo así Viendo esa media Naranja No sigo viendo Más Ni Si Ni menos En todos estos años Que tú has demostrado Sobrevivencia Porque lo has demostrado ¿No? Si señor ¿Usted te da cuenta que De una u otra manera Has sido seguro? En Por ejemplo En que En En cuanto a O sea Tú dices que Es muy inseguro Pero De ocho años Ahorita Has sobrevivido Sin Una buena visión Y has podido Hacer muchas cosas Si Las he hecho Pero Me ha tocado Muy fuerte Y Y No he avanzado Mucho Solamente He 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 cogido Lo necesario Incluso más Un poquito Hasta menos Y ya Pero no he podido Hacer mucho más Porque no he podido Digamos Pues Estudiar bien Porque El estar enfermo Con baja vista No Uno no va a ser igual Uno puede Ir a un lado A digamos A matricularse Estudiar Y arrancar un trabajo Al tiempo Porque eso Eso No Eso es Todo tiene su Digamos Como su punto Empecemos Empezando A perdonar O sea Iniciemos Con el perdón Allá Cuando tienes Ocho años Que posiblemente Te molestaron Nueve A los diez años A los once Quien sea Hasta cuatro Mira Mira todos Estos muchachos Que de todas maneras Pues ellos No tienen la culpa De 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 maltratar A otros ¿No? Sí Porque En su inocencia Han visto También Cierta violencia Entonces Ante todo Perdonemos Toda esta gente Porque Me imagino Que algún resentimiento Uno queda ¿Cierto? Guardado Sí Hubo un tiempo En el que Un montón de resentidos Sobre eso ¿Qué sentías En ese Malhenio 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 Mira